Marvel Studios lanzó un nuevo y espectacular póster de Capitana Marvel, en la que se puede apreciar el traje que portará la actriz Brie Larson como heroína. Además, anunció que el nuevo tráiler de la cinta, que llegará a las salas de cine en marzo de 2019, se podrá ver en Estados Unidos durante el intermedio del partido entre Filadelfia Eagles y Washington Redskins en el Monday Night Football, ambientada en la década de 1990. 1990, el nuevo filme del universo cinematográfico de Marvel sigue el viaje de Carol Danvers, Brie Larson, donde se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo. Mientras que una guerra galáctica entre dos razas alienígenas llega a la Tierra, Danvers, se encuentra a sí misma y a un pequeño grupo de aliados en el centro de la vorágine. Entérate, cancelan Roma en Morelos por intentar ayudar a Caravana Migrante durante su preparación para el personaje, Brie le ha dado duro al gym. Por ello comparte sus rutinas en su cuenta de Instagram para motivar a otras a ejercitarse. Dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, cuenta por con un reparto encabezado por Brie Larson, Carol Danvers, Jude Law, Marvell y Nick Fury. También estarán Ben Mendelsohn, Talos, Gemma Chan, Minerva, Le Pace, Ronan, M. C. Kena. Grace, Joven, Carol Danvers, Clark, Greg, Sulson, Jim Ong, Shunshou, Coraz, Kenneth Mitchell, Joseph Danvers, Annette Bening, Lasana Lynch, Runtemte, Damon O'Daniel, Algenis, Pérez Soto, Colin Ford, Robert Kaczynski, Connor Ryan y DJ Jenkins. ¡Gracias!